Mueve la colita Con mi hijo, que tiene 6 años, que son toda una nueva generación de pibes que escuchan música, que tienen la posibilidad de escuchar un montón de bandas nacionales, un montón de bandas internacionales, un montón de tecnología, un montón de cosas para ver, eso está buenísimo, que es el pibes, ¿dónde digo? Está bien, el mp3, la música en manos de todo el mundo, la universalidad y nuevas generaciones Y las nuevas generaciones, son pibitos que están más acostumbrados a oír a un show, y yo veo un montón de padres, nuevas generaciones, esos padres que escucharon a Capanga, por ahí en el viaje egresado en Bariloche, el monorrelojero, hoy tienen 28, 3 hijos, una panza así, pelado, y vienen con los hijos a Cococho para ver a la banda, que ellos escuchaban, que los trajo buenos momentos por ahí Yo aprendo a ver, estoy conviviendo con esto hace unos cuantos años, y me lo tengo que, es el monstruo que yo mismo creé, no voy a arrepentirlo, No es que me molesta, para nada, siempre lo que dice por el comercial, siempre está sonriendo Y sí, porque la verdad la paso bien, y me divierto, y no me molesta que, o sea, no es que no salgo a la calle Sigo haciendo, trato de seguir haciendo la vida que hice siempre, de ir a los mismos lugares, por lo menos donde soy yo, de seguir yendo Tengo a los mismos amigos, sigo viviendo en el mismo barrio donde viví siempre Laburo con la gente que conozco de hace muchos años O sea, todos seguimos Eso no lo perdés, pero sí, perdés un poco de... Nada, te perdés todo, te perdés casamiento, te perdés bautismo, te perdés nacimiento, te perdés velorio, te perdés todo Desde el mundo vigo mi rumbo, buscando mi propia salida Yo sigo el camino, que nadie camina, no hay ya por donde yo voy Siempre voy a contramano, si todos vienen yo Siempre voy a contramano, pero sabiendo quien soy Siempre tratamos de hacer las cosas bien, de ser respetuosos con el que te lleva a tocar, con la gente ¿No andas rompiendo tele? No, nunca, escapa de... la verdad escapa porque no... no están... por lo menos mis planes... no doy la cara por 16 Pero lo de mis planes no está, porque yo quiero volver a los lugares Si vine a Colón una vez quiero volver y no que se me cedan las puertas Y no poder volver a tocar nunca más Por romper un televisor Me estaría bueno Acá saber de la pileta saber el ruido que haría es... Solo por las calles te lo olvido, iba a andar medio perdido, pero no me sé buscar Desearía tanto que me cueste Caminaba sola por la vida, como llegaba yo me iba, no te dejo de mirar Desearía tanto que me cueste Para la gente de VIP, el más VIP de todos que soy yo Mónica Pana, saluda, chao Mónica Pana, saluda, chao Y si no me encuentras, quisiera que mires al mar Yo estaré en mi lado, no en otro lugar